Moral Orel parecía ser una serie con potencial de convertirse en un fenómeno de televisión en su tiempo. Sus chistes, ambientes y el buen uso del steam motion, junto a la crítica hacia los grupos religiosos, parecía tener y haber encontrado de forma casi perfecta el cómo impactar a su público con el contenido. Sin embargo, estábamos viendo al rumbo equivocado, y Moral Orel pintaba ser más terrorífico con cada capítulo, hasta que uno logró su cancelación. Soledad, o conocido en inglés como Alone, es quizás uno de los capítulos más polémicos y controversiales de la serie. Se desvincula del trama original y de la crítica hacia la religión para contarnos la historia de tres diferentes mujeres, que a simple vista podrían ser como cualquier personaje secundario de esta serie. Sin embargo, este episodio exploraría de manera muy clara los traumas y eventos y problemas que cada mujer tiene. Este capítulo sería lanzado el 21 de octubre del 2008, y sería el cuarto episodio de la tercera temporada de esta serie para adultos. Nos ubicaríamos momentos antes de que Orel fuera el campamento con su padre, reencontrándonos en un edificio en donde exploraríamos a profundidad los traumas y la vida que nadie ve de estas tres mujeres, la enfermera Bendy, Angus y Francis Clara Censordol. Todo comienza cuando vemos a la enfermera Bendy entrar a su departamento. Rápidamente empieza a llamar a quien se supone que es su esposo, que curiosamente es un osito de peluche, y toma una actitud que suelen tener las niñas de cinco años, jugando a la casita con sus muñecas. Hace la cena, se dispone a hacer una oración, la cual parece darnos una idea del enojo o el sentir de este personaje. All pray for grace. Dear Lord and Godland, bless this mess of delicious food, and thank you kindly for keeping our joyous family together under this one love-filled roof. We all need people who aren't mean to me, or that don't act like they only care about doing dirty, awful things to you. We need family because they care that I'm a real person, who has thoughts of sadness sometimes, along with happy thoughts, or scared or loneliness thoughts. I feel thoughts of emotions, and I need people to know that. So, thank you for keeping this family in good shape. DM for now, while we sign my family. Wow, my eye is really sweating up a storm here. Esto funciona para explorar de forma profunda los sentimientos del personaje, el cual nos hace reflexionar sobre su entorno, llevándonos al punto de quiebre de esta persona, por sentirse solamente interesante para actos sexuales. Es la peor forma en la que el personaje se ve reflejada en su realidad, una realidad llena de abusos y de poco amor, hacerla sentir que sus únicos actos más valorados siempre tendrán que ver con su cuerpo. Cuando se retoma la historia de Bendy, podemos ver que de la mesa queda un poco de mostaza, lo que empuja a nuestra protagonista a hincarse y empezar a tallar el suelo con brusquedad, provocando ella misma el próximo colapso. ¡No! ¡Hubby, you can't! ¡Not you! ¡You can! ¡You can! ¡You can! ¡You can! ¡You can! ¡No! ¡Oh, no! ¡Don't treat me with... ¡No like everyone! ¡Not you! ¡Oh, you're special! ¡Oh, you can't! ¡No me! ¡No me! ¡No en casa! ¡No conmigo! ¡A pesar de que esta serie siempre utilizó de forma graciosa este tipo de abusos, se nota que en este episodio logran de manera objetiva profundizar sobre las consecuencias psicológicas y sociales de todos estos actos. Y para muchos, esta simple escena tiene dos significados. Uno, que todo abuso deja secuelas, las cuales pueden llegar a problemas psicológicos y sociales que impidan al individuo desarrollarse de forma sana. El segundo sería el problema de la idealización con las personas que nunca realmente se llegan a conocer, y que no importa qué tan importantes sean ellas para nosotros, al final siempre serán como el resto. En otro lado nos encontramos con la señorita Agnus, que con escenas directas podemos determinar que el personaje no se encuentra bien, entregándonos también simbolismos importantes para conocer el trasfondo y la complejidad de este personaje en la escena. Continuamos con varios cambios de cámara que parecieran darnos una pinta de película de terror, y vemos sobre la mesa una percha ensangrentada, que indica que ella ha practicado un aborto. Se nos da a conocer, gracias a los periódicos y a las voces de fondo, que son las de la radio, que la señorita ayudó a capturar al agresor en serie, Mr. Creeper. Se entiende que esta se tiñó el cabello de negro para poder tener las características de las víctimas de este señor. Al parecer este acto heroico traería como consecuencia el embarazo del personaje. También en diversas escenas podemos ver cómo esta mujer siente atracción por el criminal, dándonos a entender que sufre de algún tipo de síndrome de Estocolmo, que es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de un trastorno psicológico temporal, que aparece en las personas que han sido secuestradas o abusadas, que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada. Esta empatía del personaje con su agresor se logra, ya que la víctima obtiene un estímulo placentero, dejándola en un estado depresivo y dependiente. Y como última, pero no menos importante, tenemos la historia de Miss Sensor Doll, que regresa a su departamento justo arriba y explica durante una llamada telefónica con su mamá que su obsesión con los huevos de gallina se debe al hecho de que ella misma no posee óvulos humanos, que cuando ella era tan solo una bebé, la madre mandó a que le quitaran sus órganos sexuales. ¡Es un asunto! ¡No me puse así cuando tú hiciste esto a mí! Bueno, entonces, ¿qué bueno me dio de mi parte de mi reproducción si no puedo ser un experto en la cuestión? A la señora Sensor Doll le practicaron la famosa salpingentomía, tan pronto como nació, lo que provocó que envejeciera rápidamente como efecto secundario, y esto fomentó un rencor de ella hacia su madre. También se da a conocer que a pesar de defender al gran hombre de arriba, o sea, Dios, Sensor Doll está dispuesta a usar cualquier modo pecaminoso necesario para lograr sus objetivos, incluso el sexo y el adulterio. Ella prefiere usar la religión para mantener a raya a los ciudadanos de Moralton. ¡Qué otra cosa! Desde este momento, ya que su modo de visualizar los diferentes tipos de problemas mentales que pueden aferrarse a las mujeres, llevó a que la serie se sintiera muy triste, lo que obviamente no beneficiaba a una serie que tenía tintes de humor. Moral Orel actualmente sigue sin ser reconocida por completo, por sus temas y la profundidad de su historia, ya que nos hacía reflexionar sobre la hipocresía que había a veces en la religión y en todos sus creyentes, para que solamente un individuo se aproveche de la situación o de las creencias y así lograr su objetivo. Y con esto concluimos el video de hoy, espero que te haya gustado el video y pues nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!